Y el otro día haciendo el canelo Buenas señoras y señores, aquí está vuestro Lord Un día más, una oportunidad más para rompernos las piernas ¡Vamos! Buenosagales, aquí está Lerma Ya hemos llegado Vamos allá Los palomos imperiales Que están Aquí volando En un tornado ¡Pah! El montonazo El montonazo de palomos imperiales Aquí Buenosagales Un viaje además de Burgos Aquí unas piedras Unas piedritas Y vamos para allá Buenosagales Aquí otra víctima más Del incendio y tal A mí esto Pues no me hace gracia Y Y os preguntaréis ¿Por qué siempre estoy dando la brasa Con los incendios y tal? Pues todo esto A mí me gustaría En algún momento poder Contribuir Y replantar O donar árboles Para poder Replantar todo esto Y pues nada Otra víctima Y bueno Vamos para adelante Buenosagales Y seguimos Y seguimos subiendo Al puertito este Que es muy suave Pero tiene estas Formaciones rocosas Están relacionadas Por el río Y tal Y está muy chulo La verdad Está Bastante entretenido De ver Después de ver Mirad un zurullo petreo Aquí Menudo zurullo petreo Con su calidad Uy que se me cae el móvil Que se me va a caer Buenosagales Demande un poco Pero todo esto No tiene muy buena pinta Parece ser Que vamos a A darnos un bañito O algo Vamos a ver Buenosagales Aquí tenéis Los huertos De madera De Burgos Y estos son Pues Ha hectáreas Y hectáreas De De pino Que luego Se talarán En su En su día Y se harán Pues Muebles O yo que se Buenosagales Parece ser Que me he librado De una duchita Muy fresquita Aquí en Burgos Porque Acaba de caer Un chaparrón Vamos Que a mi Me ha llegado Lo que se llevaba El aire Y pues Menos mal Esto Si me hubiera levantado Una hora antes Me habría duchado Seguro Bueno Así es que No hay mal Que por bien No venga Buenosagales Ya estamos Soria Vamos Sagales Mirad Qué guapo Está esto Esto es La Sierra Radio Urbión Espacio Espacio Naturaleza Madre mía Importante Venirse para acá Dios Qué bueno Buenosagales Aquí estamos Acabo de saltar Un pescado Junto aquí Qué mala suerte Que no lo he pillado Bueno El tema Es que Esto es el Dueru Y estamos aquí En el puente De Soria Bueno El tema Es que me he parado Porque he pinchado La rueda De adelante Y pues nada Qué mejor sitio Que ponerse aquí Es que No hay mal Que por bien No hay Bueno 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 Para que veáis Ahora Cuando tenéis Que cambiar Las pastillas Cuando se les ve El puntico Este Tienen otro Tienen dos Pues cuando Se ven Los puntos Estos Por lo menos Uno Hay que cambiarla Y el tema Es que Si no la cambias Pues Te va Haciendo un surco Más gordo Aquí En el En el disco Como podéis ver Aquí por el medio Aquí hay como Un surco Más gordo Y Ese Es el que hace El punto Los fabricantes Recomiendan Uno Un milímetro Y medio De De fiesta Pero las puedes Llevar Hasta Vamos Hasta comerte Lo que es La base Esta De acero Pero si no No queréis Reventar El disco Cuando sale El punto Ya empieza A hacer Un ruido Diferente Que os daréis Cuento El tema Es que Pues eso O la cambias Cuando te dice El fabricante O la cambias Cuando te sale El punto O no La cambia Vamos Bueno Zagales Ahí tenéis El río Doro Que no es El duro Es el doro Y Estamos por aquí La sierra Durvino Por ahí Y estoy haciendo El loop Que ahora Tendré que volver Porque la laguna Negra Está para allá Y pues nada Hacemos un loop Vamos Bueno Zagales Está prohibida La acampada Libre Así es que Ya sabéis Iros al Camping De los Jefes De aquí Y ya sabéis Llenadle Los bolsillos Porque No quieren Que acampéis Por aquí De gratis Va a ser aquí Muy grande Parece que Tiene buena agua Mira Bastante agua Quiero decir Vamos para allá Y al otro lado Tampoco tiene desperdicio Para el urbino Categoría Uno El puerto Que vamos a subir Vamos para allá ¡Al el vuelo!